El técnico de Chivas, José Cardoso, habló de lo complicado que ha sido fracasar y no meterse a la liguilla, pero al final la confianza sigue en él y dentro de él. Su análisis lo más importante será corregir los errores que se cometieron para competir de la mejor forma en el Mundial de Clubes, a partir del 15 de diciembre. Agradezco la confianza. Fue duro no entrar a la liguilla, el objetivo era claro. Un equipo grande siempre debe competir en lo más alto. Conocimos a profundidad lo que es la familia Chivas. Hicimos una evaluación profunda, y me parece que nos faltó tranquilidad y manejo de juego. El plantel siempre dejó todo, pero nos faltó equilibrio, aseguró Cardoso. El entrenador paraguayo mencionó que tienen una gran ilusión de ir y competir, con la aspiración de ser campeones del mundo. Es una responsabilidad importante la que tenemos. Los jugadores están convencidos de que vamos a hacer un buen torneo. El equipo va a mejorar bastante, prometió. Añadió que si por él fuera se hubiera llevado a todos sus jugadores, más tuvo que hacer una selección de 23 que viajarán a Emiratos Árabes Unidos para enfrentar dicha competencia, la cual abrirán el citado 15 de diciembre contra el club japonés Casima Antlers, porteros, Raúl Gudiño, Miguel Jiménez y Antonio Torres, defensa, José Carlos Van Ranking, Carlos Salcido, Jair Pereira, Edgardo Marín, Edwin Hernández, Miguel Ponce, Jesús Sánchez y Miguel Basulto, medios, Orbelín Pineda, Alejandro Sendejas, Michael Pérez, Fernando Beltrán, Alan Cervantes y Walter Gael Sandoval. Delanteros, Alan Pulido, César Huerta, Isaac Brizuela, Eduardo López, Ángel Saldívar y Jesús Godínez. Chivas trabajará 12 días en Guadalajara antes de emprender el vuelo a Medio Oriente. El 9 de diciembre volarán a Houston, para hacer conexión rumbo a Dubai, donde arribarán el 10 de diciembre, para concentrarse en Alain y encarar la cita balompédica. Hará refuerzos entre tanto, Mariano Varela, director deportivo, prometió refuerzos en posiciones puntuales. Estamos apuntalando las posiciones específicas, está claro, vendrá gente, no podemos adelantar cuantos, dijo Varela. Por ahora el nombre de Edith Avialpando no se ha descartado, y sería el primer refuerzo del equipo rojiblanco. ¡Gracias!